Nuestra patria, estimados amigos, compañeros, vive momentos de cambios, momentos de cambios y transformaciones. Tenemos un presidente, un líder de taña mundial, de taña internacional como Rafael Correa Delgado. Y nuestra provincia se ha insertado en este proyecto de cambios y transformaciones. Y tenemos un liderazgo claro, un líder popular ratificado en las urnas permanentemente, que unifica, que trabaja mancomunadamente con los diferentes sectores poblacionales como Montgomery Sánchez. Y tenemos liderazgos cantonales, gobiernos cantonales y parroquiales y líderes comunitarios comprometidos con los cambios y las transformaciones. Cuando esos cambios y esas transformaciones significan equidad, justicia social, profundizar en mejores espacios del buen vivir para nuestra gente, es que nos sentimos contentos, nos sentimos satisfechos, nos sentimos con la confianza necesaria de continuar y profundizar y aportar desde este pequeño pedazo de tierra, desde este pedazo del Ecuador profundo como es Piñas, como es Saracay, como es Panupali. Desde aquí también hacemos patria, desde aquí también podemos aportar con nuestra modesta capacidad, pero por sobre todo con voluntad de servicio, poniendo por delante siempre lo colectivo y yéndonos sobre el individualismo que campea, sobre los intereses particulares, sobre los intereses de grupo, dentro del ordenamiento jurídico, constitucional y legal, siempre poniendo por delante lo colectivo, es que de aquí también podemos hacer patria. Por eso, amigo prefecto, estimados conciudadanos, esta planta de asfalto, esta inversión de 5 millones de dólares, este asfalto que evitará el polvo y el lodo, el polvo en el verano y el lodo en el invierno, que siempre nos ha asolado y nos ha azotado, va quedando en la historia, en esa historia y en ese pasado de oprobio, porque no es de ahora, porque este proyecto tiene que continuar, porque en una década o en dos no se puede superar un abandono de más de dos centenas de años, en los cuales los grupos de poder, los sectores del sector oligárquico de nuestra provincia, de nuestra patria, siempre pensando en sus intereses particulares, solo se han preocupado de ellos. Ahora sí podemos soñar con carreteras de pavimento, con asfalto, con que tengamos un parque ecoagroindustrial en la avanzada para servir a toda la provincia, con tener un puerto y un aeropuerto, con que se esté estudiando una carretera de 100 millones de dólares en tres carriles, entre Piñas, Portobelo, Saracay, para unirnos con el progreso de la provincia y de nuestra patria. Felicitaciones, prefecto, por liderar este proyecto, felicitaciones por liderar que las obras también lleguen a nuestra provincia, que se inviertan centenas de millones de dólares en nuestra provincia del oro, porque ese círculo virtuoso de trabajo con el presidente, con el prefecto, con los alcaldes, se profundice, porque esta revolución en democracia, porque esta revolución en bienestar para lo colectivo, se profundice. Tenemos la seguridad y la certeza de que nuestro pueblo, el pueblo de la provincia del oro, tenemos la certeza de que el pueblo de los cantones, de las 49 parroquias, de los 14 cantones, van a ratificar el apoyo al prefecto, al presidente, a los alcaldes de la 3570, a los alcaldes que están y a los presidentes de gobiernos parroquiales y al prefecto que están por el cambio, la transformación, por la equidad y la justicia social para nuestra gente. Esto es esta planta de asfalto, desarrollo, progreso, obras y servicios para nuestra gente. Muchísimas gracias a todos y nos sentimos pletóricos de alegría, contentos y felices, porque esta planta significa desarrollo para nuestro pueblo y mejores días para nuestra gente.